Viernes 29 de junio, gran baile a beneficio de la parroquia de San Pedro Aposto, en Churumuco, donde se presenta en el Salón Barrera, la dinastía de Tosanga, Michoacán. Cuando te canses de buscar otros amores, recordarás que despreciaste mi pasión. Ven a buscarme que te espera sin rencores, mi entristecido y desolado corazón. Vengo de provincia, soy rancherito, soy muy humilde y de buen corazón, y no me avergüenza la vida del rancho, porque allá en el rancho me siento mejor. Y por si fuera poco, ¡Alta Cama! Trabajando con suerte tendré dinero, para ayudar a mi gente, amigos y compañeros. ¡Alta Cama! Nació pobre y no es delito, el compa laco lo dijo, que le tocó batallar. Así han nacido los grandes, la necesidad y el hambre te hacen salirle a buscar. Y Cristian y su estilo y sabor. Cristian y su estilo y sabor. Por una mujer casada, la necesidad que deje morir. Y no me hace nada, si ella me quiere seguir. Prevécula de boletos, a 250, en la día un poco más.